Y comenzó la cuenta regresiva para la segunda ronda de debates. Estamos hablando del próximo lunes 4 y el próximo martes 5. Lunes 4, la segunda ronda de debates de candidatos a diputados para la provincia del Chaco y el martes 5, la segunda ronda de debates para los candidatos a gobernadores de nuestra provincia. Pero vamos a repasar nuevamente la página oficial de YouTube, en donde ustedes pueden ver en vivo y en directo, además, obviamente, la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste, pero si no están cerca de un televisor, lo pueden hacer a través de diferentes pantallas, como por ejemplo, su teléfono celular, tablets, computadoras, que puedan acceder justamente a YouTube. La página de YouTube oficial del Gran Debate es GranDebate2023. Así lo buscan en la página de YouTube, GranDebate2023, y pueden no solamente ver en vivo y en directo el lunes y martes estas segundas rondas de debates, sino que además pueden ver la repetición de lo que fueron los debates de la localidad de Charata. Así están cargados, por supuesto, todos los debates completos, tanto el primero de diputados como el segundo de gobernadores, y por supuesto también las partes más importantes de cada uno de esos debates o las frases más resonantes de cada uno de ellos. Así que no se olviden, síganos también en YouTube, para todos aquellos que no puedan estar prendidos a la pantalla de Canal 9, el GranDebate2023, así los buscan en YouTube, GranDebate2023. Pero además mañana en la pantalla de Canal 9, sábado por la mañana, a partir de las 9 horas mañana, bien tempranito, van a poder disfrutar nuevamente del debate de diputados que se ha vivido y se ha celebrado en la localidad de Charata. La repetición del debate de diputados, mañana sábado a partir de las 9 horas por la pantalla de Canal 9. Y el domingo a las 8 y cuarto de la mañana, reitero, domingo 8 y cuarto de la mañana, el GranDebate2023 que se ha llevado a cabo en Charata de los gobernadores. Así que sábado a la mañana la repetición del debate de diputados de Charata y domingo a la mañana la repetición del debate de gobernadores, perdón, que se ha celebrado también en la Perla del Oeste. Y por otro lado, estén atentos al Instagram, porque es muy importante la participación de toda la gente. Ustedes recordarán que en el cuarto bloque, tanto de los debates que han pasado en Charata, como los que se van a realizar el 4 y 5 de septiembre, lunes y martes, aquí en la capital chaqueña, el cuarto bloque de todos ellos son las preguntas, o mejor dicho, las respuestas de los políticos o de los candidatos a las inquietudes de la gente. Así que ingresen al Instagram oficial del GranDebate, arroba debate preelectoral chaco, arroba debate preelectoral chaco, y a partir de las 20 horas del día lunes y a partir de las 20 horas del día martes, se habilitarán los comentarios para dejar justamente las inquietudes y las preguntas para cada uno de los candidatos, y estas van a ser respondidas los mismos días de los debates en el cuarto bloque de estos grandes debates 20-23. Reitero entonces la dirección de Instagram, arroba debate preelectoral chaco, el Instagram oficial de los debates 20-23, a por la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste. Tiempo regresivo para lo que van a ser los debates del próximo lunes 4 y martes 5 desde el Salón Casa Blanca del Hotel Amerian de aquí de la ciudad de Resistencia, los debates 20-23 de diputados y gobernadores en la previa a esta gran elección del 17 de septiembre.